El Palermasso, golpe de humor cofrade. ¿Se quedó cerrada la cuadrilla ya? Claro, se quedó cerradita del todo. ¡Sí, señor! ¡80 tíos hecho y derecho! Pero ve, Pani, que son los mismos de cientos los que están debajo del paso, si no es que no hay que mirar ni cambiar nada. Pero aún así yo al Misterio le metía una trabajadera más, ¿eh? ¿Cómo le va a meter una trabajadera más, José Luis? Si los costaleros tienen que trabajar a beso, tienen que trabajar en condiciones. Yo a una trabajadera más no le metía. Yo lo que hacía era quitar una figura secundaria del Misterio. ¡Ea, venga, quita figura! Que no, que no, que no, que no, que la solución es meter una trabajadera, hombre. José Luis, que el paso como está está bien y el paso no se toca. Que hay que quitarle peso, que yo quitaba a Romano a mi casa mía. No, 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 Romano no supe quitar, ¿eh? Y no lo digo yo, que lo dicen los santos evangelios, porque es que al fin y al cabo ese hombre estaba allí en aquel momento. ¡Corre tú! Pues a Romano hay que quitarle peso como sea, ¿eh? Así que la espada la cambia por un cuchillito y la coraza se la hace con papel de plata. ¿Crees que la armadura de Romano pesa mucho? El problema de la configuración de nuestro Misterio, de nuestra hermandad, lo arreglo yo en diez minutos. ¡Ahí, ahí, ahí! Vamos a ver, José Luis Pereira, eres pene. Tú dices que hay que poner una trabajadera más, ¿verdad? Correcto. ¿Cuánto pesa una trabajadera? Veinticuatro kilos. ¡Incorrecto! ¡Incorrecto! ¡Isidro, tú dices que no! Que no hay que sacar a nadie del paso, que el paso talla perfectamente, que iguala perfectamente, que dejemos los mismos costaleros, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos costaleros van debajo? Te lo he dicho antes, Antonio, ochenta tíos hechos y derechos. ¡Incorrecto! Pani, tú dices que lo ideal en realidad es quitar una figura secundaria, nada más y nada menos que el romano. ¿Por qué? Porque es el más feo. ¡Incorrecto del todo! El más feo de aquí es Isidro, pero en aquella época histórica Isidro no estaba allí. No podemos cambiar a romano por Isidro. Si no sabemos de lo que estamos hablando, por favor, no digamos tonterías y dejemos trabajar a la tecnología. Bueno, Antonio, no te vienes arriba, que tampoco... No, tampoco nada. Yo no me pongo de ninguna manera. Yo dejo trabajar las maquinitas que para eso están, ¿eh? Las nuevas tecnologías. ¿Pero qué estás haciendo ahora con el móvil, tío? ¿Qué estoy haciendo? He encargado una aplicación para que me haga la configuración del nuevo misterio con IA. ¿IA? ¿IA qué significa? IA son las iniciales de Inteligencia Artificial. Desde ayer, en cuanto termino la iguala, le estoy metiendo los datos, esto se pone a trabajar y ya verá cómo nos da una solución. ¿Y, Antonio, cómo se llama la aplicación? IA estáis. ¿Qué es lo que hago? Yo cojo y tal como termino la última iguala, hago así y empiezo a meterle todos los datos que hagan falta. Te digo yo, historial clínico de todos los costaleros, para la maquinita. Datos fotométricos de la estructura del paso, para la maquinita. Edad del capatá, para la maquinita. La calidad del aire teórica que puede haber el día de la salida, para la maquinita. Esto se pone a trabajar y el nano da un resultado. Yo creo que está acabando. Eso es lo que me faltaba a mí a escuchar. ¿Que una aplicación del móvil nos va a decir a nosotros cómo tenemos que organizar la cofradía? ¡Hombre! La configuración de su hermandad se ha terminado con éxito. Ahí lo tenéis. La maquinita. Nosotros, 80 reuniones durante todo el año, para ver la configuración del ministerio. Y esto, en 10 horas, ya está funcionando. La aplicación y ahí está él. ¡Pues yo no me sigo! Puedes preguntarme lo que quieras sobre la hermandad. Tengo 5 millones de datos obtenidos de la red. Pregúntale algo, pregúntale algo. Voy, voy, voy. ¿Cómo están los costaleros de nuestra hermandad? Según el historial médico de los costaleros introducidos, no tienes ningún costalero apto para soportar la carga calculada. Metiendo una trabajadera más, de unos 14 kilos, el problema sigue siendo el mismo. Los costaleros no son capaces de aguantar el trabajo. ¿Ves? Lo he dicho, que meter una trabajadera más no sirve de nada. Bueno, pero dejarlo como está tampoco. Niña, ¿y si quitamos el romano feo de arriba, entonces sí valdrían nuestros costaleros? Quitando la figura del romano, solo conseguirías quitar a un tío feo del misterio. Pero los kilos seguirán cayendo. ¿Y cuál es? Según tú, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La mejor manera de llevarlo es colocando ruedas en los zancos y contratando a Brú Aslagui, que para un recorrido de 10 horas que tarda en la actualizada la HDAD. En su estación de penitencia lo dejaría en 1 hora, pasando despacito por carrera oficial. Baterías de litio para velones, y yo me encargaría de ser el capataz del misterio. Mmm... Yo no lo veo tan mal. Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Esto es Sevilla, mi arma. Tonio, un paso con Rhea. ¿Y son capataz? A ver, señores. Tenemos que estar con las nuevas tecnologías. Lo pasado es el pasado. Esto es el futuro. Tenemos que adaptarnos, y eso es lo que nos dice la aplicación. Si la aplicación nos está diciendo que tiene que ser así, pues así será, señores. Y hay que aguantarse que, por otra parte, aplicación ya está, ¿eh? No tienen nada más que decirnos de nuestra hermandad, ¿verdad? Me alegro que me haga esa pregunta. Para un buen funcionamiento de la hermandad es inminente la destitución del hermano mayor y su junta de gobierno. Dada la mala gestión que han realizado en estos años, las decisiones de una hermandad no pueden ser tomadas tomando cervecitas. Eh... Repítemelo otra vez. Coño. Que las decisiones de una hermandad no pueden ser tomadas tomando... Dilo otra vez. Coño. Que las decisiones de una hermand... Dilo otra vez. Coño. Que la... Otra vez, dilo otra vez. Coño. Dilo otra vez. Coño. Que la... Dale ahí, dale ahí. Dale ahí, dale ahí. Ya estás jocado. Ya estás jocado. Vamos a que romano hay que cargarlo. Que lo sé coño. Que loco, que loco, que loco, que loco. El Palermaso. Por Pedro Borcofrado. No. No. Y... Una, dos, espera. Acción. Va. ¡No! ¡A ver, tira otra vez! ¡No, no, tira otra vez! ¡Tira otra vez, hombre! ¡Tira otra vez! ¡Tira otra vez! ¡Tira otra vez! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Cómo que no? ¡No, no! ¡Lo que no le quita es la cerveza! ¡Con la cerveza no se juega, eh! ¡Con la cerveza no se juega, eh! ¡Venga! El Palermazo Corpe de humor cofrade Corpe de humor 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 Corpe de humor